¡Fauto! 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 ¡F하다! V uh... ¡Fuenz! ¡Má...! ¡Cuidado muchacho! No beira Matos El árbitro le dijo suelte y el árbitro grita en mot El cae y abraza la pelota Cuando se levanta, te quiere explicarle la regla Cantemos isto Gracias. Pico piso, pico piso. Tranquilo, ahora. Tranquilo. Raya, ¿está bien? ¡Señor! ¡Vamos! La boca del estómago se quedó sin aire y aparte la nariz contra el piso. Pero la nariz le cortan ahora la sangre. Bruno, no te cierres. O sea, no tiene pérdida de conocimiento, nada. ¡Aquí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Matea, dale! ¡Matea, dale! ¡Matea, acá, acá! ¡Matea, acá, 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 acá! ¡Matea, acá, acá! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Chila, jura! ¡Dale! ¡Fuera, cuantado! ¡Igual, igual! ¡Vamos! ¡Eluel, Eluel! ¡Levanta rápido los alas, Eluel! Aguantá, aguantá que se te corte la sangre y así no vamos a poder respirar. ¡Muy bien, Chine! ¡Muy bien, Chine! ¡Muy bien, Chine! ¡Sabatete! ¡Piscales, piscales, piscales! ¡Bien! ¡Bien duro! Hermano, que rompa, herido ¡Cigordo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, también hay que decir queho ariible! ¡Anleva! ¡Sigue! ¡Los mur shovels de negro! ¡Los mur SAM情! ¡Bien! ¡Bien! El otro que no se bañó fue Joaquín Pineda. Vos porque querés entrar a ver a los chicos, del helado. Vamos a visitar la herida, con la tanguita. No ando viendo los chicos. ¡Ay no, gordo! La terremoto, la terremoto. Por favor, Teo, bañate. Bañate, por favor. Venga, ¿vos fuiste a comer antes de ese tiempo? No, vos luces el de... ¿Qué es la coreana? Atrás. Más atrás. Bueno, bueno. ¿Estás comiendo? ¿Qué comieron? Pírales. Arroz, con pollo. Con verdaderita y todo eso. ¡Fáticos, ah! ¡Fáticos! 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 ¡Exactorial! ¡Fáticos! ¡H Liu- anchovar! ¡Fáticos! ¡Madre, madre, madre! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¿Vos sabés cómo es lo de Lady Rápido? ¡Vamos! 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 Creo que no tiene que tocar ninguna superficie afuera Y ningún jugador, nadie Y el jugador Y no tiene que haber cambio de pelota, nada Y... Lo puede hacer desde donde salió hacia atrás Y tiene que pasar a 5 metros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Refusa la patata! Vale ¡Ves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelota de mano! ¡Vamos! no lo pueden levantar una parada de cabeza si mira lo que hace si chanchito si chanchito si chanchito una vuelta en carneros ¡Ey, Lucas! ¡Ey, Lucas! Empiezan a pasarla y subí, eh. No, creo que ahí es nomás, ¿no? El mejor pescado. ¿Cuántos salieron? 20 a 14, por ahí. O 30. Un par de veces. No, pero... No, pero... Igual... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, sí, acá. Y acá, que solo metí un jarnofado, otro, me agarró acá y luego... ¡Ojo! ¡Como rojó! ¡Ojo! Ojo Subí, subí, subí Pero no te cierres Dale, Lucas, subí, dale Salí ahí, Aravena Ahora sí, bajá, Lucas Atacalo, Nico, atacalo, atacalo No habilitó Salió pasado A 14 Palo, palo, palo Palo, palo No, boludo 1,80 metros Boludo, de todos lados ¡Eh, ya más gente! ¡Chula! ¡Tira lo que hay de frente! ¡Tira la cabeza! ¡Tira la cabeza! ¡Tira la cabeza! ¡Tira la cabeza! ¡Básalo, básalo! ¡Básalo, dale! ¡Me estaba quedando! ¡Bien! ¡Marcí, marcí está en la tumba ahora! ¡Arriba! ¡Arriba, dale! ¡Fantaza! ¡Fantaza! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos a tener que dejar la isla para darte y van a volver. ¡Vamos! 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 ¿Cuánto pasará? ¡Ven 21 años! No, acá es una erosión ¿Crees que...? Bueno, ahora teníamos para nada ... ¡No te cierres! ¡Una placa! ¡No te cierres! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Sale David! ¡Sale David! ¡Atento a la mano! ¡Sale claro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡A la tribuna! ¡A la tribuna no va! ¡A la tribuna no va! ¡Está muy mojado el castro! ¡Tenemos el cielo castro! ¡Va! 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 ¡Bien! 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 ¡Va! 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 ¡No te cierre, David! ¡No te cierre! ¡Bien, Braia! ¡Bien! Me hace un poquito de jugo El trofe con menos ego ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? El Lucho se ha dicho que el Lucho salió de los despejos El Lucho salió de los despejos ¿Tiene una venda? ¡Bien, Polo! ¡Bien, Polo! ¡Era matando! ¡Era es el canchero con ruas! ¡Pedí gente, cono! ¡Gente! ¡Pedí gente! ¡Del otro lado! ¡Gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿En serio? ¿Otra, pero no puede hacer ahi saluda? ¡Vas a la H! 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 ¡Muy bien, Nico! No es complicado. La Tiene que acomodar así y pegarle con esto en esta puerta. ¿Ustedes quieren jugar? Ahí la tío, la tío. Mi capitán no está. ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos? ¿Está? ¡Muy bien, Nico! ¡Excelente! No hay mucha gente con agua si no va a tomar. ¿Tiene una toma? Sí, pero le echaba. Ah, si me olviden jugarlo. No puede ser, pide. No, 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 no. Si le echaba a tomar agua, no. No hay pocos. 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 Está bien, andate. ¿Qué me importa? Che, Nero, acompañame a llevar las cosas al micro. ¿Al micro? No, 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 eh. Al micro. Por la micro. ¿Qué te va? Al micro. Está muy lejos. ¡Cachado! ¿Qué es? No, no, no. No tengo ni bolsa de coreano. ¿Cómo es amigo este rollo? No, 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 no. ¿Tú yo? No. Ah, no es usted. ¿Usted es? No es mío. Sí, no es mío. Es el club. ¿Es qué? Es el club, este. Nosotros. Es el club. Este, este, este. Ah, sí. Me va a llevar. Ah, no. Este es hasta dentro. No, no, no. Si después quiero comprar algo antes de la vez. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, no, no. ¡Amarillo! ¡Gol! No, no, no. No, 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 no. ¿Y lo que estoy haciendo aquí? ¡No, no, no! ¡Paraquí! ¡Paraquí! ¡No, no, no! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Hasta Jorín! ¡Paraquí! ¡No, no, no! 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 17 17 19 21 21 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 28 20 22 25 25 25 26 ¿Frio? ¿Querés frío? ¿Qué capa ahora hay? ¡Sí! ¿Seguro? ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¿Vas a ir para allá? ¡Eh! ¡Vale el esfuerzo! ¡Vale a mano! ¡No! ¡No! ¡Ah, hermano! ¡No está tan incidental! ¡Nino! ¡Ven! ¡Adelante, Polo! ¡Ven, la calique! ¡Ven, venga, cuál va! ¡Ven, vamos! ¡Adelante! ¡Abró de la ciudad! ¡Va! 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 ¡Va no! ¡Va! 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 ¡No te cierres! ¡No te cierres! ¡Vantalo! 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 ¡Vantalo, cartera! ¡Dale! ¡Dale, David! ¡Dale, David! ¡Bonito, David! ¡Abilito! ¡Volvés, bruto! ¡Volvés! ¡Bien! 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 ¡Segura, segura! ¡Bien! 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 Cheta en micro, ¿eh? ¡Eh, Mateus! ¡Miria! ¡Vale, dale, dale! ¡Viedma! ¡Viedma! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡Gárganle el aire! ¡Duro! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suspíbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Si! ¡No, no, no! ¡Ajá, chamele ahí! ¡El primer viaje, sí! Si, claro, el primer viaje fue en el acá A el dijo que no le importa su pueblo, que no importa le da igual, dijo. Así que lo podemos pelar ¡Voy igual! ¡Voy igual al primer viaje! ¡Voy a pasar mi campeonato! ¿Qué bueno cortarle el pelo de Antonio? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lleve, llueve, 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 llueve. Lleve, llueve, llueve. Lleve, 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 llueve. Lleve. Lleve, llueve. Lleve, llueve. Lleve. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Pantera! No, ya está, fusilado. Le golpearon la cabeza igual. Y lo está con la médica. ¿Tampoco te va el loco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Tengo una contra de la canquia, no no. Un día y solo, entre dos, y lo sacaron. Decía como que me sacaron, me volvieron a este, y me sacaron y me dejaron. Y quedó la pelota libre. Y es que nadie la agarraba, así. Es que, amigo, yo estaba esperando que pase. Estiré al oraleza y no llegaba yo. Es que tenía que entrar a un favor y empujarme, pasa que yo pase de lado y ese que... ¡Claro! Pero... Que si, que si, que si, que si. Que ya sabemos que pasaste el 15. Tranquilo, bien. Tranquilo, bien. Tengo una pata. Oh, me ven las manos. Quien es que empujemos. Eh... Buen, lo más no. Chi es que deshí a哪 un t Yap. Guadathon. Madera, dolor, dolor, dolor. Completo Gesang. Hola. Matos de la capa. ¡Gracias por ver! ¡Vamos, partimos! ¡Vamos, partimos! ¡Vamos, partimos! ¡Vamos, partimos! Es cualquiera.